Pedro Méndez es un campesino incansable de la zona de Candonga en Palma Soriano. Tana, su esposa, no lo puede describir mejor cuando dice que tiene mucha sangre. Verlo laborar nos confirma su entrega que ratifican quienes lo conocen. Pedro es un hombre que es consagrado al trabajo. A pesar de trabajar solo, tiene buenos resultados de entrega al objeto social. Nosotros tenemos contratos con la empresa de grano, contratos con el cárnico, con el lácteo. Y todo ese contrato lo cumple. Con sus 64 años, mantiene solo esta finca de 10 hectáreas de tierra, donde produce una gran variedad de alimentos que entrega todo a la cooperativa. Yo cojo ciento y pico quintales de maíz, cojo café, cojo ciento y pico quintales de mango. Como ahora que se nos echaron a perder el mango, casi todo se nos echó a perder, no había combustible. Pero yo por lo menos saqué una parte y la otra se le echó a los puertos. Usted me dice que un hombre solo casi no hace nada, ¿verdad? Sí hace, sí hace. Lo que el hombre tiene que ser definido y tener un horario. Porque si te atrasa una hora, ya el día no es lo mismo. Y mi ganado, que yo lo ordeño, ya yo a las siete van saliendo a comer. Hasta las seis de la tarde. Su mano derecha es Tana, quien lo acompaña por más de 30 años, confirmándonos que la savia femenina impulsa y complementa a hombres emprendedores como Pedro, que no le tienen miedo al trabajo. Tana es mucha tana, pero no es que lo diga yo, es que lo dice la barriada completo. Yo no sabía de campo nada. No, nada, nada. Pero me abrí, enseguida empecé, busco una vianda, busco un racimo de plátano, busco una fonga. Busco a leña, me ataja un ternero, me ataja un güey, el caballo. Se salió la yegua, búscala y entra el potrero. Yo lo hago, porque aprendí con él. Trabajar duro es la máxima de este campesino palmero, que con ese espíritu contagioso que posee, dice que se mantendrá sacando frutos a la tierra hasta que la fuerza lo acompañe. Fernando Marlonis y Rosalina Tamayo, Canal Cubano de Noticias.